¿Será la veterana o será la jovencita? Aquí viene Nicole, le pega de derecha, atajadón, atajadón de Wendy Toledo, tiro de esquina. Qué bien le pegó Nicole, ya le he visto hacer goles desde esa distancia, le pega por arriba de la barrera, la pelota. En los últimos minutos, ¿qué dejó? Licha tiene el tercero para el hat-trick, Licha. Cuidado porque lo gana Anguiano y toca para que venga el disparo, se atiende, perfecto Manrique, la pelota que queda libre para Mariela. Entre dos le quitan la pelota, tiro de esquina, punta derecha, se animó Puebla, pusieron la prueba a Manrique. Aquí vemos cómo se da la vuelta, muy bien María Garciniega, aquí recibe la pelota, se acomoda. La de América tiene esa marca personal, va directo a la portería, atajadora y en el fondo de Mariana Zárraga, parecía que no llevaba tanto, parecía que era un servicio, pero finalmente pone una pelota. Tú no Sergio, bueno ya me dicen, viene Licha por el segundo, Licha, qué atajada de Diana García que salió correcta y evitó que llegara el segundo por parte de la... Es el servicio pasado, le queda Cuevas, la media vuelta, el disparo, atajadón, atajadón de Mariana Zárraga, en esas manos... Que terminó haciendo un partido... ¡Cabezazo! ¡Atajadón otra vez de Toledo! Santiago Fuente hizo dos grandísimas atajadas, Wendy. Y aquí todavía el Guadalajara buscando el gol del descuento, esto no se acaba, ya decíamos, qué atajadón Santiago.